Escucha bien lo que te estoy diciendo Yo voy a ser gobernador Y a ti te va a cargar la chingada ¿Me estás oyendo? Aquí está, señor candidato Raterin ¿Me puede hacer una pregunta? ¿Cuáles son sus sueños al ser gobernador, señor Raterin? ¿Poner pedo a todos mis votantes? Y bueno, de vez en cuando sueño que me confieso Pero me acuerdo de mis pecados y se me pasa Yo quiero ser gobernador Para ahora levantar en la falda a todas las secretarias Y ver los calzones a las diputadas Y bueno, para pagar lo que le debo a mi amigo, al fiscal Y para lavar todo el dinero que me voy a robar Pero mucho dinero, mucho dinero ¿A eso quieres ser gobernador? Despierta Nayarit Abre los ojos